Hola amigos de YouTube aquí JohnnyTXXD Tras yéndoles el especial de año nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy que a matar! ¡Mien dificil! Esta si... Pero que se lo... ¡Horale! Esto si me gusto, hasta me hubiera... Me hubiera gustado ponerle... Que si, que si yo... Ya no hay nada... Y otra... Ya no hay nada... No hay nada... Es que el problema que tiene este batón... No se sintieron... Es que Puro... Puro quería levantarme... 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 Intenta atacarme, yo intento atacarme... Welcome to the world of Marvel vs. Capcom 3... Where the finest heroes assemble... Get ready for the fight of your life... Puro a yendo... Puro a yendo... Puro a yendo... Obviamente no voy a dejar que me pongas... Puro antes... Puro antes... Mira su putería... No, no es el mismo... Ah, es uno que... Es nuevo... Tiene la pena... No, no es necesario! No voy a ganar... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm down here busting my ass while you sit on yours watching me Then I'll seguiré, plus grabaré otra de éstas Ya, ya 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 Vamos a elegir el equipo, creo que será bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Está listo para la lucha de tu vida! ¡Yá! Aya, yábe con cort、「lat why umbrella rate man Пр Decider» ¡Diciar 3 a 100% de Eleven Rums! ¡Poo! ¡Poa Practice hazme! ¡No lo más! Cooperate en 1938 ¡Diciar 4! ¡Poa cupboard! ¡Ya! ¡Again, cùng! ¡Está bien! ¡Algo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.